Estoy seguro que alguno de los productos de nuestra gente de Arroba Teque Mosh U S se parece a ti, a nuestra memoria, a nuestra conexión con nuestro país. Aquí tenemos los famosos tequeños de todo tipo y de toda clase, hasta de chía porque te estás cuidando porque estás en un asunto fitness. Tenemos los que tienen jalapeño, los que tienen la guayaba por dentro como te gusta a ti para que se te derrita en ese paladar. Y por supuesto las arepas, tenemos también las mandocas y un ponqué que es una locura para los fines de semana para que te olvides del mundo. Así que arroba Teque Mosh U S y por supuesto nuestra página web www.tequemosh.com para que los pidas porque tenemos distribución nacional en los Estados Unidos. Entre el conteo que tengo del 2022, la noticia número 10 por supuesto es el escándalo más grande de Hollywood que fue el momento que Willsby le dio el coñazo al otro señor. Un hombre que a nosotros todos hemos querido, Willsby ha sido querido por todos nosotros durante tanto, o sea, nuestro príncipe del rap, que le zampe ese coñazo al señor Chris Rock porque la mujer lo vio puyudo. Hay que tener muchachos, y esto se lo digo a todos los caballeros de esta noche y toda la gente que nos está viendo a través de la señal en cualquier parte del mundo, si usted tiene una mujer tóxica, déjela, porque hace que usted le meta un coñazo a su amigo que además ella se había acogido años antes. Muchachos, no hagan eso. Si usted tiene una mujer tóxica, pues ahora se le dice tóxica a las mujeres o a los hombres que son una plasta. O sea, que antes le decía, aléjate de ese hombre que es una plasta. Ahora, él es un poco tóxico. Cambian las palabras, pero es el mismo significado. La noticia número 9, tras intentos de golpe de Estado en Perú, fue detenido Pedro Castillo. O sea, Latinoamérica da para todo. Muchachos, Latinoamérica es como aquel tuit que decía a alguien inteligentísimo mudarse o emigrar de Venezuela a cualquier país latinoamericano es como cambiarse de camarote en el Titanic. Es la misma vaina. O sea, si usted decide irse de Venezuela porque usted ya siente que la situación no es para usted porque, muchachos, Latinoamérica no es una opción porque, lamentablemente, nuestros países son como son. Son una comiquita. Este señor tembloroso en la cámara diciendo que iba a eliminar al Congreso la vaina. Lo mismo que pasó en otro país. Y bueno, lo que pasa es que lo bueno fue que lo agarraron y le dijeron, mira, loco, ven acá con tu sumberto y todo. Entonces, ese peo prendió en Perú. Ese peo prendió en Perú. La número ocho. Una argentina salió con el estafador de Tinder. Ustedes saben que a mitad de año se prendió un peo con una serie de un hombre que le quitaba la plata a las mujeres. Pero a las mujeres noruegas, porque imagínense todas nuestras mujeres que más bien están queriendo quitarle la plata a los hombres. O sea, somos la misma especie, como no te entiendo, chamo. O sea, una argentina lo conoce al estafador de Tinder y, por supuesto, le dijo a los medios de comunicación, ah, no, pero yo salí con él. Pero cuando él me pidió plata, yo lo rechacé. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que tú le vas a sacar plata a una latina en la vida? O sea, cuando el tipo te diga, mira, tú me puedes prestar 150 mil dólares. Mira, tú sabes, mamá huevo, muchacho. ¿Tú sabes, mamá huevo, muchacho? ¿Sabes lo que es que tú le digas a una latina? No, mira, mi amor, tú puedes pagar la cuenta hoy que se me olvidó la tarjeta. Mi amor, yo voy para el baño, no sé tú. Pero yo pagar la cuenta, olvídate, olvídate. No tienen ni saldo, no tienen ni saldo para prestarte el teléfono. Olvídate de eso. O sea, esa vaina nada más le pasa que si a las suizas, a las suecas, a todas esas mujeres de Europa, del norte, eso olvídate, eso no existe. Que una venezolana, dame 50 mil dólares, me alma, te volvió loco. Mira lo que te puedo dar, mira, tengo un cambio aquí en el estacionamiento, pero más nada. O sea, te tengo para el metrobús, te tengo para el integrado, pero más nada. La número 7. Vigilante aburrido, esta noticia es maravillosa. Para que ustedes vean cómo una gente puede cagarla completa sin querer hacerlo. Un vigilante, esto ocurrió durante el 2022, un vigilante aburrido, en su primer día de trabajo arruinó una obra de arte millonaria pintándole unos ojitos al cuadro. Ponme, por favor, la foto. Él lo contrata, está desempleado, lo contrata un museo, un museo. En su primer día de trabajo agarró un bolígrafo y dijo, a este cuadro le falta algo, le falta un toque, le falta... Siento que el cuadro está como incompleto, un cuadro de millones de dólares. Por eso es que le caen a coñazo a la gente. ¿Tú me entiendes? Este no vio dibujo técnico, ni artística, ni un coño nada. Imagínate tú. Él es el número 6. Una niña de 7 años en su primera comunión bebió, bebió y bebió del vino de la Eucaristía. Vamos, esta es una nuestra. Ponme el video. Miren qué belleza. Ella está haciendo su primera comunión. Buenas, padre. Sí, padre, yo acepto. Ok. ¿Dónde qué bebé? Te vamos a dar el vino aquí, mi amor, ven acá. Mira, está apoyado, agarra. Ok, bueno, voy con todo, vámonos. En nombre de Dios. En nombre de Dios. En nombre de Dios. Voy con todo, voy con todo, voy con todo. Fondo blanco. Vamos, no. Me rasqué, me rasqué, me rasqué. Increíble. No, ya, Claudio, ya. No, increíble, increíble. Voy con la siguiente noticia. Ya, Claudio, ya. Claudio está dormido. Claudio. Ya. En minutos, mira, esta, yo estoy, o sea, yo después de mañana, o sea, mañana primero. El 2 de enero voy para esta misa. Oigan bien. En minutos adelgazó. Un pastor asegura que con rezo hizo bajar de peso a una mujer. Esta, no, yo voy para allá, voy. Amigos, después del desastre de Navidad, vamos para esta iglesia. Ponme el video, por favor. Ponmelo. Personas que estén gorditas, vengan acá con ahora para que rebajen. ¿En serio? ¿Tú crees que Dios puede bajarte de dos tallas ahora? Ven. ¿Ah? ¿Sí lo creen? ¿Ah? Sí. ¿Seguro? Sí. Al que cree, todo le es posible. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro para que esta mujer rebaje dos tallas. Venga una mujer aquí. Póngale la mano así. La pone la mano alrededor de la barriga y arriba. Se bajan dos tallas. Declara un milagro. Ella va a empezar a adelgazar más, más, más. Más. Ahí es otro lado. Ahora, el otro lado. Yo no lo puedo poner ahí. 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 Más. 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 Un milagro. Y antes que se acabe el año, la gente no te va a reconocer. Y se abre una fuente de trabajo bonita, hermosa, de parte de Dios para ti. Gracias, Señor. Está ahí. Amén. Denle un aplauso, por favor. Métele la mano aquí en el pantalón a ella. Ah, bueno. Métele la mano. Mira, está seca, seca, seca. Está seca. Liposucción se llama eso. Seguro. Me quedaba apretado. Y ahora me queda volando, volando. Mira, volando. Está flaca, flaca. ¿Ese pantalón no te quedaba así? No me quedaba, me quedaba apretado de cadera. Y ahora que pantalón no me. No, no, flaquita. Dios la guarde. Tan bella. El coño de la madre. El 2 de enero, si me ven en una misa de esas, no me critiquen. No me critiquen. La número cuatro. Una influencer. Mira, muchachos, lo que estamos haciendo con nuestros niños. La gente que no, que quiere estudiar. Él no, él quiere ser TikToker. Ajá. Una influencer subió un video llorando, desconsolada, para pedir a alguien que, por favor, la mantenga. Dice, no nací para trabajar. Esta sí es arrecha. Ponme el video, por favor. Mira, esto es increíble. Por favor. Esto es un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga. Necesito que alguien me mantenga porque no me gusta trabajar. No, yo siento que nací para otra cosa. No sé, necesito una solución. Es muy difícil todo esto. Mi amor, todos pasamos por ese mismo momento. Lo que necesitas es un solo empujón, una patada por ese culo. Para que le eches bola a la vida, mi reina, y te quites el color, no sé, el color fucsia que tienes en la cabeza para que busques trabajo en un banco de cajera. O en cajera en el supermercado presidente, en cualquier lugar, pero que empiece a trabajar ya, por favor. Si quieres el mejor sushi de la ciudad, te recomiendo, mi gente, de arroba Miyako Doral. ¿Dónde? Allí en el Doral para que puedas disfrutar de la mejor experiencia de tatamis y la fusión japonesa con peruano. Exquisitos platos. Además, puedes pedir a domicilio barcos y bandejas que te van a llegar para que sorprendas a todos tus invitados o a esa pechuga o a ese pechugo maigualida. No estés buscando. Mira, que ya va, espérate, que quiero sorprenderte. Te voy a dejar boca abierta. Un sushi conozco una esquina debajo de una escalera. No, señor. Arroba Miyako Doral. Allí en el Doral, cerquita de ti. Entra a nuestra página web, www.miyakodoral.com para que veas nuestras promociones y descubras el mejor sushi de la ciudad.